Muy pronto en Mega TV, las mañanas de los sábados serán mágicas y divertidas. Mundo Mágico, conducido por el Mago Cornel, con magia. Comedia, invitados especiales y entretenimiento para toda la familia. Mundo Mágico, los sábados en las mañanas por Mega TV. Mundo Mágico, los sábados en las mañanas por Mega TV.